¿Qué es lo que se trata de recaudar fondos para las actividades del cierre de año? Hicimos un par de juegos para que las personas jueguen y que consigan premios, como algunos los inventamos y otros que conocíamos. Hemos hecho en la escuela peñas alguna vez, alguna fiesta parecida, pero la verdad que hace tiempo que no, con estas características no. Y bueno, como que después de la pandemia ha costado volver a retomar estos espacios de encuentro, así que con todo el empuje y la iniciativa y la creatividad de las chicas y chicos de Séptimo y con toda la fuerza también de las familias que están organizando la fiesta, es que pensamos, en principio pensamos en una peña, pero la verdad que para las chicas y chicos es mejor algo de día, que tenga más que ver con sus intereses. Entonces, si bien va a haber música, va a haber grupos que vienen a tocar, que vienen a bailar, etcétera, bueno, como que los juegos es algo que atrae mucho. Tiene este fin de recaudar fondos para las actividades de cierre que hacemos, pero también el objetivo en sí mismo es la fiesta, poder que la escuela esté abierta un sábado para todas las familias, tanto de las familias que son directamente de la escuela como familias que son de la comunidad. La escuela es parte de la comunidad, entonces todas las familias, o toda la comunidad la consideramos parte del Pablo VI. Eso ya es un objetivo en sí mismo, nos vamos a encontrar, vamos a jugar, vamos a... Bueno, los premios que hicieron los chicos, por ahí Maite te puede contar, porque han hecho cosas alucinantes, desde libretas, juguetes como trompos, valeros, adornos, bueno, de todo, está re bueno, así que también todo el proceso del preparo de las fiestas se ha venido disfrutando. Bueno, la mayoría de los premios, la gran cantidad, son como trompos, libretas, unos cositos estos con palos, con lana, no me acuerdo cómo se llaman. Como atrapasueños. Atrapasueños, libretas. Macetas con plantas. Macetas con plantas, algunos muñequitos por ahí. Vasos. Vasos. Yo me voy acordando. Pulseras. Un montón, digamos. Pulseras, claro. Sí, va a haber participación de músicas y músicos, bueno, fundamentalmente movilizados, porque hay padres artistas de este grupo de séptimo, así que no iban a zafar esos papás. Y aprovecharon e invitamos a otros músicos de la comarca, que sí que van a estar acá, Rolly Pérez, bueno, Lisandro Sández, los chicos de Pescado en Tránsito, que es una propuesta justamente para las infancias, así que, bueno, ya eso es diversión asegurada. Algunos chicos de séptimo grado también, que cantan y que tocan la guitarra, también van a tener su participación. Y bueno, y lo que surja, porque todavía estamos llamando artistas que se puedan sumar ese día a voluntad, así que vamos a estar acá el sábado a partir de las 18 horas y hasta las 22 horas. La entrada es gratuita, los juegos que proponen los chicos tienen un precio súper accesible para el que pueda venir y participar, sobre todo los chicos de la escuela. Así que, bueno, y somos todas las familias trabajando hace varios días en comisiones. Si bien yo integro la comisión de los artistas, están las otras familias integrando las otras comisiones, están cocinando, están juntando premios, están trabajando todos, así que para que la fiesta de los chicos salga como la esperamos. ¡Gracias!